La emergencia se presentó en esta chatarrería ubicada en la calle 21 con 51 del barrio El Cerro. Las llamas consumieron gran parte de los objetos reciclables y basura que se encontraban dentro del lugar. Jorge Elías de Sanabria Araque, propietario, aseguró que no se encontraron en el momento de la conflagración y fue avisado por los vecinos quienes se percataron de lo sucedido. Aquí no, estaba allá afuera, estaba en la esquina del hermano mío, cuando me avisaron así. Pero yo salí de aquí, que lo llevé, eché el chalzo y salí, me fui para arriba como a las seis y media, siete de la noche y cuando me avisaron ahora que estaba prendido. Dos máquinas y 20 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios fueron utilizadas para controlar la emergencia que se presentó en la chatarrería del barrio El Cerro. El comandante Alexander Díaz dio un reporte de lo sucedido en este lugar. Inmediatamente desplazamos una de nuestras primeras máquinas, al llegar al sitio, esta pide apoyo, desplazamos un segundo vehículo, es así como con 20 unidades de nuestra institución atendemos este incendio. Desafortunadamente lo que vemos acá en esta chatarrería es una cantidad de mugre almacenado en la parte de atrás de ella. Hizo un llamado para que estos lugares cuenten con las garantías mínimas de seguridad y mantener el lugar limpio, sin tanta basura para evitar situaciones como estas. Y está a la espera de una investigación para conocer los motivos de la conflagración. Desconocemos completamente qué pudo haber ocasionado este incidente. Tocaría entrar a dialogar con los propietarios, saber ellos qué versión nos pueden dar. Lo que sí vuelvo y recalco, la recomendación que le va a hacer nuestra institución a ellos es que por favor no tengan almacenado tanto mugre, porque en realidad lo que tienen no es una chatarrería, sino un botadero de mugre en la parte de atrás. Al parecer no es la primera vez que esta chatarrería se incendia. En el mes de febrero se presentó un incendio en este mismo lugar. Gracias.